Ya no va más Ahora es el momento de alcanzar tus sueños No es un rival Nadie que te pueda hacer sentir pequeño Solo pido que lo intentes Que demuestres el valor Que llevas dentro Toda mi fe la he puesto en ti Debes ser valiente Un corazón firme a latir A tu lado siempre Debe pasar Hambre y un instinto de animal Desprendes Miras atrás Sabes que estaré justo al final Lo sientes Solo pido que lo intentes Que demuestres el valor Que llevas dentro Toda mi fe la he puesto en ti Debes ser valiente Debes ser valiente Un corazón firme a latir A tu lado siempre Y hoy sé que lo que tú nos das No te lo podré pagar Hoy sé que a través del cristal Tú me tienes que escuchar Solo pido que lo intentes Solo pido que lo intentes Toda mi fe la he puesto en ti Debes ser valiente Debes ser valiente Un corazón firme a latir Te acompaña siempre Y hoy sé que lo intentes Toda mi fe la he puesto en ti Vas a ser valiente Un corazón firme a latir Te acompaña siempre Toda mi fe la he puesto en ti 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 Gracias.